Atención, don Oscar Ortiz, candidato a la presidencia por Bolivia, dice, no ha escogido cuatro temas como importantes. Y de estos cuatro estamos viendo corrupción en primer lugar, inseguridad en segundo, salud, tercero, trabajo en cuarto lugar. ¿Por qué corrupción en primer lugar? Miriam, si me permite contarles por qué estos cuatro temas. Vengo recorriendo el país nueve meses. Hemos hecho cientos de encuentros con distintos sectores ciudadanos, encuentros en los cuales hemos conversado abiertamente. Me han podido preguntar los ciudadanos todo lo que han querido, sin protocolos, sin filtros, sin barreras. Y hemos identificado en todas las sugerencias, en todas las demandas que no han hecho tantos bolivianos y bolivianos, estos cuatro problemas. Corrupción, seguridad, salud y empleo. Como los principales, hay muchos otros problemas en el país. La corrupción, bueno, como le decía, es algo que yo trabajo. Pero la corrupción se lleva literalmente, miren, miles de millones de bolivianos todos los años. Miles de millones de bolivianos que podían estar siendo invertidos en la gente, que podían estar siendo invertidos en que todas nuestras escuelas tengan acceso a Internet, en que nuestros profesores estén actualizados, tengan salas para maestros con acceso y capacitación en línea, actualización en línea, que nuestros jóvenes pudieran, por ejemplo, investigar, incluso saber inglés o saber programación de computación, en fin. Salud, imagínense, el Seguro Universal de Salud. Somos un país donde más de la mitad de la población, para que usted sepa, se estima que solo tenemos, eso viene con el empleo que está al final, un millón, un poquito más de empleados formales. Esos son los que tienen acceso a una caja. Con su familia serán cuatro o cinco millones. Los otros seis millones no tienen acceso al seguro de salud. Entonces, si luchamos contra la corrupción, vamos a poder invertir en atender todas estas necesidades. Pero la corrupción también destruye la intencionalidad de la justicia, destruye la intencionalidad de la policía, destruye la credibilidad en el gobierno, destruye nuestra convivencia en la sociedad, porque no confiamos unos en los otros, porque no confiamos en nuestro sistema democrático, porque no confiamos en quienes nos gobiernan. Por eso creo que la corrupción es realmente un cáncer que nos está carcomiendo, que nos está destruyendo como nación, como sociedad, como país, y que es el gran freno que tenemos para desarrollarnos. Siempre decimos, somos un país tan rico, pero somos un pueblo tan pobre. ¿Por qué teniendo tantas potencialidades seguimos siendo el país menos desarrollado de Sudamérica? Eso es lo que quiero cambiar, y por eso he venido luchando contra la corrupción todos estos años. ¿Y el tema de inseguridad? El tema de inseguridad hace pues a la calidad de vida. Miren, no importa si usted tiene poco dinero o más dinero, incluso quienes sufren más inseguridad son los más pobres, porque obviamente viven en barrios en los cuales no tienen seguridad. Miren, ¿cuántas familias me han dicho que no pueden dormir en sus hogares tranquilas, y que todos los días esperan que sus hijas, que sus hijas, o sus hijos, vuelvan de la escuela porque tienen miedo que los agredan, tienen miedo que los abusen o los violen? Casi todo el problema de la inseguridad, Miren, está relacionado con el tema de las drogas. Las drogas destruyen la vida de nuestros hijos, las drogas fomentan la violencia de estas pandillas, que se vuelven en un círculo vicioso de adicción a las drogas, de promoción de la violencia y de captación de nuevos adictos. Y yo siempre digo, ¿por qué no luchamos contra los que les venden las drogas a nuestros jóvenes? Hay que luchar contra narcotráfico, yo creo que hay que tener tolerancia cero con narcotráfico, pero está claro que el problema de las drogas no es sólo de la droga que sale de Bolivia a otros países, es un problema que está creciendo al interior de Bolivia, se venden drogas en nuestras escuelas, en nuestros parques, en los lugares, en las discotecas, incluso ahora estas pastillas que lamentablemente se están generalizando, que son ya drogas químicas, es algo que destruye nuestra sociedad, y aquí tenemos que tener una policía institucionalizada, con mejores salarios, donde sean pues comandantes los más capaces, los más honestos, los que tengan mejores carreras. No puede ser como sucede hoy, que los movimientos sociales, afines al CONALCAN, no afines, miembros al CONALCAN, son los que definen quiénes son los comandantes. El señor, no me recuerdo, Calderón, creo que fue el que duró sólo tres meses, el comandante de la policía, había denunciado al actual Secretario Ejecutivo de la Centro de la Obrera Boliviana por uso indebido de influencia, y me puse a investigar qué tiene que ver el de la COP con uso indebido de influencia en la Policía Nacional. Y había sido que el señor pues andaba metiéndose a ver quién iba a qué cargo, y yo siempre digo, los padrinazgos no son gratis. Y ahí nace la corrupción, porque si un oficial, para llegar a un cargo importante, tiene que dar un padrino, después el padrino le va a cobrar. Y ahí comienza el círculo vicioso, que al final es el ciudadano el que termina pagando todo. Ahora, la población entera quiere saber qué propone usted para salud. Salud es fundamental, y la salud ha sido abandonada a 14 años. Yo he sido parte, y lo ponía en mi currículo, de 4 años, o 5 años prácticamente, en los cuales acompañé al gobernador Rubén Costas en la gobernación de Santa Cruz, y recibimos los hospitales, Miriam. Y recuerdo que había una gran incertidumbre, porque aprobó una ley el gobierno nacional, pasándonos los hospitales a tercer nivel a las gobernaciones, y lamentablemente se quedaron con los recursos. Imagínense, se deshacen las responsabilidades, se quedan con la plata. Esa ha sido la política del MAS. Y me recuerdo una vez que, claro, los números no daban, Miriam, para recibir. Y viendo las noticias que salían, el gobernador dice, no podemos seguir permitiendo que la gente siga estando en las camillas, en los pasillos, que no alcance. Y de ahí se agarró y se hizo, con la visión autonómica, un sistema moderno de gestión hospitalaria, de gestión de la salud. Es el único departamento, por ejemplo, que ha comprado una aceleradora lineal para luchar contra el cáncer. Aquí lo han comprado, pero no funciona aún. Que ha comprado una brachiterapia, que ha comprado una mamografía digital. Se están haciendo operaciones cardíacas para poner esto que se llaman los stents, que están salvando miles de vidas. Bueno, eso muestra que si se invierte en la salud, se pueden salvar muchas vidas. Por eso proponemos dos cosas. Una, que nos propongamos, que nos propongamos, Miriam, llegar al 10% del Producto Interno Bruto en el presupuesto de la Nación destinado a la salud. Acuérdense que el padre Mateo, este sacerdote, que hizo tanto bien a tanta gente necesitada, justamente nos pedía eso y el gobierno reaccionó, el ministro Quintana lo amenazó, al final se tuvo que ir del país. Bueno, el país, según las estadísticas, tiene 6,5% de su PIB destinado a la salud. Es insuficiente. Nosotros proponemos que aumentemos unos 4 puntos más, eso serían alrededor de 1.200 millones de dólares, en fin. ¿Y cómo financiarlo? Bueno, creo que hay que hacer un pacto fiscal para redistribuir los recursos. El gobierno nacional actualmente se queda con el 85, algunos años, hasta el 87% de los recursos a nivel nacional. No pueden las gobernaciones, las alcaldías, más de 240 municipios, las gobernaciones, las universidades públicas, atender las necesidades de la población solo con el 13%, de lo cual el gobierno aún le debita. Y el otro punto que proponemos nosotros es que de esta forma financiemos el Seguro Universal de Salud. Por un lado, le demos a los hospitales, los médicos, las enfermeras, porque fíjese lo que está haciendo el gobierno, Miriam. Como ha habido crítica, ya en 2014 el presidente prometió 48 hospitales. No hay los 48. Dice que quieren terminarse ahí ante las elecciones. Están corriendo. Pero de nada sirve, Miriam, tener al edificio. Justamente quiero preguntarle, ¿qué opina usted del paro que están realizando los médicos? Ya van siendo 36 días. 36 días donde no hay una solución concreta. 36 días en los que la población realmente está ya desesperada, porque hay de una vez atención por parte de los médicos. Pero tenemos que ser honestos, ¿no? Algo está pasando en ambos lados. Miriam, yo cuando le decía que tenemos que llegar al 10% del PIB, es porque hoy tenemos hospitales sin los médicos suficientes, sin las enfermeras necesarias. Hay otras profesionales como, por ejemplo, bioquímicos, ¿no? Que se necesitan en los hospitales, o todos los auxiliares, ¿no? Fisioterapeutas, en fin. Se necesita por lo menos 10.000 ítems más hoy en Bolivia si queremos atender la salud. Y yo respaldo que los médicos pidan institucionalización. Y yo respaldo que realmente se haga un diseño de la salud que no sea político, que no sea electoral, que no sea de tres meses antes de las elecciones. Hagamos un acuerdo nacional por la salud que sea de largo plazo. Eso es lo que yo quisiera impulsar. Elevemos, lleguemos al 10% del PIB como destino de financiamiento. Comprometámonos con un verdadero seguro universal de salud. Fíjese que el gobierno no le dijo la verdad a la población. Hablaron de un seguro universal de salud y después en la ley aprobaron un sistema único de salud. Y dijeron que solo van a dar 200 millones de dólares adicionales. Con eso usted no arregla el problema de la salud. ¿Y qué pasa con todos los grupos de personas que tienen las enfermedades crónicas, por ejemplo? Porque prácticamente nadie está dando una idea o parte de su propuesta con relación a ellos. No, nosotros proponemos dentro de este incremento de recursos para la salud, un fondo especial para las enfermedades graves. Obviamente todos hablamos del cáncer y está muy bien. Shirley, por ejemplo, ha propuesto un proyecto de ley para atender a todos los que son insulino dependientes. Porque en Bolivia tenemos una gran prevalencia de la diabetes. ¿Y de este bebés? Y también, Miriam, nos falta mucha prevención. ¿Qué políticas preventivas tenemos de la salud? Yo a veces he tenido la oportunidad de ver en otros países las campañas, por ejemplo, para prevenir la diabetes. Hay campañas donde se orienta a la gente sobre las comidas que se debe tener. Campañas que a veces uno ve los sábados, los domingos, promoviendo actividad física, con calles que se vuelven perotonales o parques. Tenemos que hacer mucho más en la prevención. Pero siempre va a haber enfermedades graves, incluso como está creciendo, Miriam, la expectativa de vida de la población aquí en el mundo, se estima que uno de cada tres personas en el futuro van a tener cáncer. Y no estamos preparados para eso. Yo no sé si usted sabe, Miriam, que hoy solo hay un hospital oncológico en toda Bolivia, que es el de Santa Cruz, especializado en... ¿Cómo es posible que no tengamos otros hospitales en Colón? Pero nuevamente le digo, de nada servirá, porque he visto en algunos departamentos que están construyendo, dicen hospitales de tercer nivel, pero no hay los especialistas. Y se requieren especialistas en diferentes áreas. Se requieren especialistas, de nada va a servir, obviamente todos queremos que haya mejores instalaciones, lo que yo le hablaba de la gente siendo atendida en los pasillos, en las camillas, obviamente. Pero de nada sirve si no apostamos a que nuestros médicos se especialicen. Y esto es algo que demora mucho. ¿Sabe qué? Tener un especialista demora 10 años, Miriam, desde que comienza a estudiar a un joven. En realidad un médico nunca termina de estudiar, ¿no es cierto? Tiene que actualizarse. Esto me lleva a preguntarle, ¿qué va a ofrecer en tema de empleo? El empleo es fundamental, y le voy a decir por qué es fundamental, algo mencioné antes. Porque hoy, según cálculos de la Cámara Nacional de Industrias, que tuvieron la gentileza de compartirme su estrategia nacional para el desarrollo industrial, 80% de los bolivianos, Miriam, 80% de la fuerza económicamente activa, trabajan en el sector informal. Yo diría más que trabajan, sobreviven en el sector informal. Yo digo, el sector informal no es que, Miriam, sean personas que quieran ir contra la ley. Están buscando cómo subsistir. Y cuando hablo con ellos, me dicen que cada vez se hace más difícil ser formal en Bolivia. La gente en toda Bolivia hoy se siente asfixiada, ahogada, por tantas multas, por tantos impuestos, que se conviertan al final en extorsiones y chantajes, porque después le ponen una multa alta y después lo visitan por abajo para decirle, te la bajo, pero me pagas tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Miriam? Tenemos que diversificar nuestra economía para fomentar el empleo formal. Tenemos que facilitar ser emprendedor, abrir un negocio. Gente hasta que tiene negocios en los mercados se siente asfixiado. Uno dice, pero es un negocio pequeñito, igual se siente asfixiado. Entonces, miren, si no entendemos que Bolivia tiene toda esta juventud que está viniendo, esta juventud que quizás más que nunca ha tenido la oportunidad incluso de llegar a profesionalizarse. Hoy, miren, tenemos 600.000 jóvenes, más de 600.000 jóvenes en las universidades públicas. Si usted le suma las privadas, la pregunta es, ¿hay empleos para todos esos jóvenes que están estudiando en su campo profesional? A mí me duele el alma cuando me paran en la calle, lo tenía parado un señor y me decía, soy médico, estoy de taxista, haga algo. O en un encuentro de esto una señora me dice que siendo vendedora ambulante se ha pasado toda la vida sacrificándose para que su hijo pueda ser ingeniero, logró ser ingeniero electromecánico y me dice, no he logrado trabajar como ingeniero. Ahora, claro, con este modelo económico no va a haber esos empleos. Vamos a hablar justamente más adelante de ese planteamiento para diversificar la economía en nuestro país, pero también hablaremos de medio ambiente, de lo que ha estado haciendo en la región chiquitana.